Bueno, son 8 de la mañana, salgo de casa, tenemos 4 o 5 policías, este es el edificio donde hemos dormido, la estética es sobre el total, por dentro no está mal la verdad, y nos vamos camino a Tiraspol, hemos quedado, tengo esto, básicamente viene a decir que he quedado con un tío con un Volkswagen Paxa rojo, T284CT, que no habla muy bien inglés y se llama Iurra, tengo aquí su teléfono, y eso, debe estar por aquí, pero vamos a buscar.